La llamada al 9-2-3-5-4-6-7-9-8. Si desea dejar un mensaje, espere a oír la señal. Hola, soy yo, Irene, tu nieta. Si te digo la verdad, me da mucha vergüenza estar hablándole a una máquina, pero después de tanto tiempo necesito desahogarme. ¿Sabes? Esta mañana mientras me arreglaba para ir al trabajo, se me ha enredado el pelo como cuando tú me peinabas después de la ducha, ¿te acuerdas? Por un momento me he vuelto a ver sentada contigo en el video rosa, ese que teníais en casa. La de veces que la abuela y tú me contasteis que aquel cuarto de baño pertenecía a una antigua princesa en China. Vosotros siempre con vueltas fantasías. ¿Y yo qué me las creía? ¿Qué gusto fue que tú, Rafael, se te fuese tan pronto? También de golpe me he visto contigo en el campo de nuestro atleti. ¿Cómo disfrutabas gritando? La verdad es que la mayoría de las veces el fútbol le ganó de menos. ¿A qué ayuda más estar un rato juntas, charlar, contarme mil veces cuando fuimos supercampeones? Ahí fue también donde me enseñaste que es algo que seas árbitro. No está mal equivocarse. El problema es no saber pedir perdón. Por eso te llamo, abuelo. Para pedirte perdón aunque sea tarde. Por todos los momentos en los que no he estado contigo desde que mamá y tú perdisteis el contacto. Siete años es demasiado tiempo sin contarnos nuestras cosas. Tú no te merecías algo así. Tú que siempre cuidaste de nosotros sin pedir nada a cambio. Como cuando pusiste los ahorros de aquella casita en la playa para ayudar al tío con el aval de la frutería. O los dos siempre se escondidos en la mochila para la merienda. Se me rompe la alma de pensar que has pasado todo esto tú sola. Si lo es tuyo es cerca. El miedo. Lo siento mucho, abuela. No te merecías algo así. Ojalá te hubiera dicho todo esto antes y hubiéramos recuperado el tiempo. Sé que lo necesitabas. Y yo también. No se apure con las muletas, Lisa. Ya voy yo. Te quiero mucho, abuela. Si aquí nunca llama a nadie. Se habrán equivocado. ¿Hola? ¿Sí? No, no, espera. No colguen. No se ha equivocado. Sí, es la casa de Luisa Rodríguez. Yo soy Rubén de Cruz Roja. Le echo la mano con lo que me deja. Claro. Está aquí, se la paso. Hola, has llamado a casa de Luisa y de mi nieta, Irene. Ahora mismo no podemos atenderte. Si quieres dejar un mensaje, ya sabes, espera la señal. ¡Bleep! Hola, soy yo, Rubén, que llamaba para felicitar a Luisa por su cumpleaños. Madre mía, 84 palos ya y los que le quedan. Ya he visto que habéis salido. Pasadlo muy bien. Ah, Irene, recuerda que mañana a las 12 en la central de Cruz Roja. Tenemos muchísimas ganas de tenerte con nosotros como voluntaria. Un beso muy grande a las dos. Un beso muy grande a las 12 en la central de Cruz Roja. Un beso muy grande a las 12 en la central de Cruz Roja.